La semana que fue La Comisión de Seguridad y Defensa del Senado iniciará investigaciones en torno a los embarques de Doré que hizo la minera Barit Gold. Los legisladores aseguran que tienen denuncias de que la empresa canadiense contrabandeaba los metales de la mina y los exportaba directamente vía marítima y aérea. La Procuraduría de Medio Ambiente se dejó por segunda vez la planta de gas licuado de petróleo Propagas levantada en la avenida Bartolomé Colón. Sin embargo, luego de la paralización, continuaron las ventas del combustible normalmente. El pasado martes fue el lanzamiento del proyecto NCDN, la nueva forma de hacer noticias del Canal 37 que dirige la productora Nuria Piera. El acto fue desarrollado en las instalaciones de multimedios del Caribe, donde está ubicado el canal y contó con la presencia del licenciado Danilo Medina Sánchez, presidente de la República, quien recorrió junto a otros funcionarios las renovadas instalaciones. Para Página 3, CDN, Lady Alejo.